En más de 20 millones de lempiras está valorada la mercadería decomisada durante las últimas horas a un ciudadano en el punto de control fronterizo de Guasaule-El Triunfo. Mediante inspección y verificación, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales Táctica GOET, lograron decomisar la mercadería por uso ilegítimo de distintivos y marcas registradas. Así como usted lo menciona, lo que es la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizo, en este punto fronterizo de Guasaule, la jurisdicción de la unidad departamental de prensa número 6, estaremos hablando de que el día de ayer se le dio la atención a un ciudadano de 49 años de edad, del cual es originario de la Atlántida, residente de estos sectores de la aldea Río Abajo, en Puerto Cortés. Estaremos hablando de que este individuo al momento de hacerle dicha inspección por parte del Grupo de Operaciones Especiales Tácticos, el Grupo GOET, estaremos hablando de que al ciudadano se le supone responsable lo que es el delito de uso ilegítimo de distintivos y marcas registradas. Asimismo se le decomisaron lo que son aproximadamente 820 cajas, esto conteniendo lo que son tenis de diferentes marcas reconocidas, así también otro tipo de cajas, cartón, también lo que transportaba lo que son diferentes artículos de marcas reconocidas. Entonces es ahí donde ya se tiene previo conocimiento por parte del Código Procesal Penal de lo que es este delito, de lo que puede ya ser de falsificación o lo que es el uso indebido o no autorizado ya de marcas previamente registradas, o más que nada lo que es el derecho de autor, y es ahí donde se hace el debido procedimiento. Estaremos hablando de que estas cajas, aproximadamente unas 10.000 cajas, que estaban aproximadamente valoradas en 20 millones, 256 lempiras. Entonces es ahí donde se le hace el debido procedimiento. También se le decomisa lo que es el vehículo tipo camión en el cual el ciudadano se transportaba y ahí estaremos a la espera de lo que ya es el proceso judicial, que es un ente judicial el que está plenamente autorizado para ver si la persona incurre a algún tipo de delito o algún tipo de falta. Estaríamos hablando de que estos puntos fronterizos, autorizados se mantienen los trabajos rutinarios. Lo que está dando preferencia es lo que son los puntos no autorizados o los denominados puntos ciegos, en estos sectores del Espino, en estos sectores de Guasable, en todas estas aldeas donde ya se tiene identificado, que son los principales rutas de que a todas aquellas personas que se dedican a lo que es el contrabando. Entonces es ahí donde se ha estado obteniendo resultados positivos. Solamente la semana anterior hubo lo que son cinco detenciones de personas que se les supuso responsable de lo que es el delito de contrabando en su momento y ahí se han obtenido los resultados positivos previos a lo que son los meses o las fechas de mayor comercio a nivel nacional. Según el Código Penal Hondureño, en el capítulo 2 de Delitos contra la Propiedad Industrial, reza en el artículo 394 que el uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas debe ser castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa por una cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.